¡Vamos! Simplemente veré este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza podía esperar Y ya ve, hoy te tengo ante mí Pidiéndome que te escuche Porque una vez hablaste mal de mí Ya ve en la boca castiga Tú hablaste mal de la cuenta Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que tienes otro marido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y hoy son los bloques invitados El bloque de compadres por siempre El bloque de fuerza corazón El bloque de promesas de amor Simplemente veré este momento Yo sabía que tenía que llegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza podía esperar Y ya ve, hoy te tengo ante mí Pidiéndome que te escuche Porque una vez hablaste mal de mí Ya ve en la boca castiga Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor Eso Y hoy soy quien no te quiere más Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Ya no llores Ya no llores No, no llores Déjalo que se vaya Deja Salud Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Y hoy soy quien no te quiere más Tu amor ya le echa el olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Guión Guión ¡Ajá! ¿Dónde está la bulla para Tony Rosado?